Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en Youtube Les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver un poquito de táctica, en este caso Nueva York año 1952 Donde se enfrentaba Reyeski contra Gligorik Bueno en esta situación les recomiendo poner pausa, juega blanco y después como siempre comparamos nota Bueno espero que lo hayan descubierto, vamos a ver si acertaron con las jugadas que hizo Reyeski Que iba con las piezas blancas y la combinación tiene que ver mucho con el tema de los rayos X Como va a sufrir ese rey en B8 con el alfil en H2, por supuesto que Gligorik pensó que estaba todo en orden Con su alfil en D6 y su dama en C7 haciéndole fuerza, pero se va a llevar un gran chasco La combinación comienza con despeje de línea, primero caballo B5 Aceptar el caballo ese es prácticamente obligatorio Porque la alternativa sería retirar la dama y en caso de eso después de caballo por D6 Y bueno acá lo mejor es tomar de torre porque después el blanco hace un descubierto Por ejemplo caballo por alfil y sencillamente se está ganando calidad y con eso después la partida Por supuesto que caballo B5, las negras aceptaron porque no vieron nada inmediato Y acá viene la sorpresita, se va a eliminar de todas formas ese alfil porque después del alfil X7 se entrega la calidad La idea es que bueno en este momento estamos igual de material Pero que hacer con negras, porque una de las posibles amenazas puede ser caballo por alfil Con la apertura de esta gran diagonal, por ejemplo si hacemos una jugada tranquila por decirlo de alguna manera Supongamos salimos de la columna, acá bueno las blancas tienen sencillamente con alfil por B5 Quedar con una ventaja de un peón, lo cual a ese nivel y con esas debilidades Por ejemplo el peón débil de D5 o la séptima perdida Obviamente después alfil por B5 se lo voy a mostrar, las negras no tienen muchos recursos La otra opción para algunos que les gusta simplificar el juego es jugar caballo por E6 Aprovechando que las negras no pueden comer de peón porque el caballo de G7 caería Tendrán que comer de caballo Y tras torre por F100 esta posición también es decisiva por parteras blancas Que bueno mantiene una pareja alfil y dos peones, perdón un peón de más Así que bueno contra la jugada torre por C7 Las negras jugaron rey por C7 Que también es una de las posibles alternativas obviamente Y ahora descubierto, caballo por E6 se recupera mejor dicho algo de material Y tras rey D7 acá bueno existe caballo G7 lo cual no es muy recomendable Porque se puede terminar perdiendo ese caballo ahí en el encierro Lo más sencillo es jugar caballo por D8 que fue lo que pasó en la partida Y bueno acá tanto torre por D8 como rey por D8 Vamos a capturar ese caballo porque si no así las negras tienen que abandonar Y bueno acá elfil por B5 otra vez las blancas tienen un peón de más Un final muy cómodo y por supuesto se terminó ganando ¿verdad? Bueno esa fue la partida de Nueva York Match que jugaron Rajeski y Grigorik en el año 1952 Esta es la partida de número 5 Bueno espero que les haya gustado la combinación Aquellos que quieran como siempre Pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales Darle un like y por supuesto suscribirse al canal Les mando un abrazo grande que pasen lindo chau chau